Olvídese el Pity y ahora míreme a mí, porque acá tienen que mirar una realidad. ¿Qué le quiere decir a todos los que están mirando este video y que fueron sus alumnos? ¿Qué le diría? No sé. Usted entra así mucho a internet, a Facebook. Sí. Así que si te lo subimos a Facebook, dígale algo lindo a sus alumnos. Bueno, que yo a todos mis alumnos los recuerdo con mucho cariño. Que cuando los veo, a lo mejor no los conozco. Porque ellos eran jóvenes y a medida que pasa el tiempo, a veces uno cambia de aspecto. Pero siempre recuerdo con cariño a todos los chicos que tuve. En Carlos Paz y en todo el vecindario, porque venían de todas partes acá. Y algunos todavía me recuerdan también con mucho cariño cuando los encuentro. Bueno, y ahora con esto moderno que se llama Facebook, usted los puede saludar. ¿Cómo no? Usted está siempre en Facebook, que es muy... Casi todos los días un rato, casi todos los días un rato, a la noche. Casi todos los días. Bueno, saludos entonces. Mándale un beso. Bueno, un beso para todos mis alumnos. Y que algún día, si me ven por la calle, me saluden. Porque si yo no los saludo, es porque no los conozco más. Porque ellos han evolucionado y nosotros... No sé si nos recuerdan bien, con cariño. Pienso que sí. Porque siempre les di lo mejor que pude. Genial.